No entiendo el por qué, esto tuvo que pasar Dime qué fue lo que hice mal Y es que quisiera saber, pues no puedo tolerar Ver mi corazón convirtiéndose en metal Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya De lo ruego por favor, porque ya no aguanto más Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya De lo ruego por favor, porque ya no aguanto más Oh Dios de los cielos, tú conoces cuál es mi anhelo Jamás fue mi intención que mi corazón fuera de hielo Así lo siento, y Dios sabe que no te miento Todos los días trato de luchar con ese sentimiento Yo, Vanici, solo tú me sacas de esa crisis Me confié y me fallaron, qué situación más difícil Terroristas, amigos, ya no tengo en mi lista Todavía no es posible que gente así exista Y perdona que insista, pues no encuentro la forma De sanar y ver cómo mi corazón se transforma En un monstruo, no sé por qué estoy pagando este costo Qué difícil ha sido correr ese camino angosto Hay quien me juzga mientras callo y cruzo los brazos Pero ninguno de ellos recibieron todos los embarazos En la espalda, quítame ese récord que yo llevo Te pido por favor, dame un corazón nuevo Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya De lo ruego por favor, porque ya no aguanto más Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya De lo ruego por favor, porque ya no aguanto más Aquí imploro, porque cuando oro ya ni lloro Cada día empeoro, muy mal ese deterioro Y es por eso que te confieso lo que atravieso En ese proceso callé y envejecieron mis huesos Pero en ti confío, a que me saques de ese lío Devuélvele la alegría a este corazón vacío A ver si río, pues yo quiero ser como antes Ya no quiero estar distante, que sea lo más importante En mi vida, por encima de todo Por favor busca el modo, si ya una vez me sacase del lodo Y me pusiste sobre peña y enderezas de mi paso Mi alma a diario sueña por tu perdón y ese abrazo Lleno de un amor enorme, ya no quiero estar conforme Y que sea tu perdón que este corazón duro lo transforme Hoy me rindo ante ti y con eso ya concluyo Mero ese orgullo y que mi corazón sea como el tuyo Aún no entiendo el por qué esto tuvo que pasar Dime qué fue lo que hice mal Y es que quisiera saber, por eso puedo tolerar Ver mi corazón convirtiéndose en metal Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya De lo ruego por favor, porque ya no aguanto más Dame un nuevo corazón, el que tengo no funciona ya De lo ruego por favor, porque ya no aguanto más Padre, tus palabras dicen sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón, porque de hermana la vida No permita que este corazón se dañe Quiero tener un corazón conforme al tuyo Manny Monte Kendry, el especialista Los legendarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!